Uno, para ti Es quizazo Supercumbia Dime cómo quita tu sangre de mi sangre Dime cómo quita de mi boca tu beso Dime cómo quita de mi cuerpo tu mirada que me desnuda Dime cómo quita de mi labia esta oriente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si me dejas y me haces morir en mi corazón Dime cómo vivir sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime cómo vivir sin tu amor Dime cómo vivir sin tu amor Si me dejas y me haces morir en mi corazón Dime cómo vivir sin tu amor Dime cómo vivir sin tu amor Dime cómo vivir sin tu amor Dime cómo quitarle mi boca en tus besos Dime cómo quitarle mi cuerpo Tu mirada en mi oscura, como un traidor Dime cómo olvida la noche, se enteras de amor Dime cómo quitarle mi labia, su ambiente, pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y quieres morir, tú y mi corazón Dime cómo quitarle mi corazón Dime cómo quitarle mi labia, su ambiente, pasión Dime cómo quitarle mi labia, su ambiente, pasión Solo soy, solo soy Dime cómo quitarle mi labia, su ambiente, pasión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!